Buenas noches, vamos a hablar sobre La Vida Antes de los Dinosaurios Antes de los Dinosaurios Hubo el planeta ¿Cómo era, Garrito? El planeta no tenía vida Era un planeta rojo Era un planeta rojo Caían meteoritos muy constantemente Y los volcanes no dejaban de hacer erupción No había vida Después de millones de años Otro planeta llamado te chocó contra la Tierra Formando un botón Las capas de la Tierra son Cortesa, manto, núcleo Núcleo exterior y núcleo interno El núcleo interno es como un escudo Pero se protege de los rayos ultraviolentes El haicopsis es un pez del periodo cámbrico En esos tiempos la vida apenas estaba evolucionando Es un pez del tamaño de la uña del vulgar Es muy pequeño El anómalo caris es un artrópodo gigante Vi que vivió en el cámbrico Este animal daría Forma las arañas y demás insectos Venía dos metros de largo Y fue el primer artrópodo El trilobite Es un animal pequeño Que vivió en el cámbrico Él no podía nadar Él caminaba En los arrecifes del mar El cefalaspis es un pequeño Es un pez con un casco protector Que protegía su cabeza Vivió en el periodo vicio Y tenía el primer cerebro Ellos Él ya tenía columna vertebral Ella es un antepasado Y es el segundo antepasado El lorontoscorpio Es un escorpión gigante De un metro Su aguijón es el tamaño de un foco Él tiene cuatro pinzas En lugar de dos Y es el comero El comero cefalaspis El teragotus es un escorpión gigante El más grande que ha existido Mide aproximadamente dos metros Ese animal vivía en el silúrico Ese animal vivía en el silúrico tardío El inerpeton Es un anfibio Es el más grande que ha existido en la historia Él no podía alejarse mucho del agua Solo cuando se ponía el sol Los tiburones primitivos vivieron en el silúrico Son los primeros tiburones que existen Y ellos comen casi cualquier cosa Que se le encuentren Son muy grandes Y son los primeros tiburones La araña mesófila Es una araña del tamaño de una cabeza humana Vivió en el carbonífero Donde el nivel de oxígeno Era más alto que el de hoy en día Y eso permitió Que crecieran insectos gigantes La meganeura es una libérula gigante Que era carnívora Era del tamaño de un águila Y es carnívora Y come reptiles pequeños Como el petrólaco La antropleuda es un cien pies gigante Del tamaño de un auto Vivió en el periodo carbonífero Este animal Aunque fuera el víboro Su mordida era muy peligrosa Era muy fuerte La extinción del pérdico En este periodo hubo una extinción Masiva Que acabó con todos El 90% de la vida del planeta Subió la actividad volcánica Y los animales no la pudieron resistir Y murieron por tanto calor Los tiburones prehistóricos Son tiburones muy parecidos A los de hoy en día Pero vivieron en el jurásico y cretácico Estos animales Son grandes de aproximadamente dos metros o más Esos tiburones Vivieron en los mares prehistóricos El liopleurodón es un animal gigante Del mar Puede comer casi cualquier cosa que encuentre Es el animal más grande de los mares que ha existido jamás El archelón es una tortuga gigante Muy parecida a la de hoy en día Vivió en el cretácico Vivió en el cretácico Tardío y Esta Esta tortuga Vivió en Enamérica Esta tortuga El ictiosaurio es un pez parecido a un delfín Mide aproximadamente dos metros Este animal es muy parecido a un delfín Pero es un pez Sus ojos son muy grandes El plesiosaurio es un animal de cuello largo Marino Este animal mide aproximadamente tres metros o cuatro Y es muy grande Y es cuello largo Pero vive en el mar Gracias